Es mejorar el fútbol, salvar el fútbol que está en un momento de riesgo, de verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Si los clubes pudieron estar en la Premier League, se deberían enfocarse en los superleagueos de midweek. Y es una posibilidad de que los clubes pudieran fortalecer en los campeonatos de domésticos de Premier League en el weekend. Eso es otra gran, gran preocupación. También hemos estado diciendo que empresas en Estados Unidos y Saudi Arabia han estado hablando de comprar los derechos de la nueva lección. Yo le pregunté a este miembro de la mesa si la guerra de la civilización se había ido ahora en el fútbol. Él me dijo que no era un lento y del porcdo. El bienvenido es el objetivo de la leybergua deward ringing el field de la occlusión desde бросarse. ¿Por qué el equipo del equipo de la Pusha y todo el equipo de la Sonsinaal se op HARRISA? ¿Por qué la Fuerza de laumente es la gapuna de la República? el equipo de la Sonsinaal no existe una acción de la Sonsinaal, la Sonsinaal de la Sonsinaal y el equipo de la Sonsinaal, es que la Sonsinaal al equipo de la Sonsinaal, y que usted puede poderبرgar la Sonsinaal al equipo de la Sonsinaal. Pero la Sonsinaal de la Sonsinaal, no solo por ejemplo de la Sonsinaal, aunque los que hayan 12 Clubs de la Sonsinaal, los que los que hayan 2Golos de la Sonsinaal, Y el AUGORNAL FUNDACUP es cierto que la FUNDACteriores de 22 años Es muy影響ícian la victoria de luchabilidad 2. Alemania del VVS. Pintor Ese serio. Trempeza del VVS. Fanca con緊migo. Moderna del VVS. Salazar y Estrada. Fue una gran experiencia de boteo. Trempeza de la Filibre. También es un grupo de la FIB. y en este sentido con respecto a la economía climática y en este sentido, la democracia es un Criminal de Interpretación e en general, por supuesto que tanto ninguna afuera por supuesto que los judíos en general no van a ir a este pero en el partido, muchas veces los judíos en el perder de la độ de Interpretación e en cualaría la política de Interpretación 3, como ya decía la pregunta es decir que el conjunto del FC 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 es un gran apoyo del equipo general y es un impacto en la relación las partes de Interpretación En el caso de la economía, en el caso de la economía de la economía de la economía, Pero ¿está este lugar de que se 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 termine? El mundo está en la vida y se debe de ser claro. Algo de esto es seguro de que es impedia de ser posible. Por lo que cuando la gente ha visto a la pandemia de la pandemia de 2024, por lo que se aumenta por más de fin de la pandemia, porque es un error de la pandemia, en la pandemia de negocios, cuando la pandemia no hay llegada a la pandemia, la pandemia de la pandemia no hay que enfermer, no hay que vanisheda a la pandemia. Y ahora, no hay que poderme, porque no hay que resolver esto. De hecho, ¿dónde cómo reevolver este planteamente? Creo que es una cosa muy agradable. Lo es básicamente porromper mediante tierra para captar a un partido de la justicia. En los dosamientos son a todo, pero en un lado es muy lejos, en parte de ser capaz de ir a la gente circuita de la justicia. Lo he visto ahora, pero en el caso de ser una noche, ahora mismo me tanti nunca ha podido. Una vez hablé de esto, todo el mundo muerguera peinillo en un momento muy grande, eche los datos también estaba allí en el cartucho. y estáis en historia con los tiempos bajos del año que tiene una solución pero no es solo que ha venido como está muy rápido En este momento creo que solo cansar de ADO ¿qué es lo que hace que llegue a la Luz협? como siue a la Luz협 como de 1998 como de nuevo se vuelve a la ley de cada vez más a la lucha y el ejemplo de esta manera. Probablemente no vas a conseguir el respuesta No sé si no lo su Laurio que siempre es una cosa coupable Hace mucho tiempo de escribir un libro muy conocido. Pero en el año pasado, en el año pasado, espero que estos videos se han entendido lo que ocurre. Y yo no voy a ver nada. Yo creo que no he visto todos los datos. Por lo tanto, si hay algo más, por favor, en la descripción. Pero mejor que no me guste. Y si te gusta este video, olvides suscribirte y suscribirte. Yo soy Ryan, hasta la próxima. Gracias.